Los 5 mejores altavoces de techo para mejorar tu experiencia de audio. He estado usando el Lindahl CS200BT conjunto opcional con 2 o 4 altavoces Inky. Amplificador Bluetooth, altavoz para montaje en techo, Bluetooth, altavoz de techo con AUXIN con 4 altavoces durante unas semanas y estoy muy contento con él. El sonido es muy bueno, con una excelente calidad de audio y una gran potencia. El Bluetooth es fácil de configurar y funciona sin problemas. El diseño es moderno y elegante, con una buena calidad de construcción. Los altavoces son fáciles de instalar y se ajustan perfectamente a mi techo. Estoy muy satisfecho con este producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un conjunto de altavoces Bluetooth de alta calidad. Me encantan los altavoces Ertio de 4 pulgadas. Son resistentes al agua, por lo que los he instalado en mi baño sin preocuparme de que se dañen. El sonido es increíblemente claro y los graves son profundos y vibrantes. El Bluetooth es muy fácil de usar, y me permite conectar mi teléfono para escuchar música. Estoy muy contento con mi compra. Los altavoces son muy resistentes y se ven muy bien montados en la pared. Estoy seguro de que me durarán muchos años. Recomiendo estos altavoces a cualquiera que busque una solución de audio de calidad para su hogar. He estado buscando un sistema de audio para mi casa durante un tiempo, y decidí probar el Fonestar Kit Amplificador de Pared USB Bluetooth con 4 altavoces de techo 5.25. Estoy muy contento con mi elección. El kit es fácil de instalar, y los altavoces de techo producen un sonido increíble. El amplificador de pared es compacto, y se conecta fácilmente a mi teléfono a través de Bluetooth. El control remoto es muy útil para ajustar el volumen y el sonido. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un sistema de audio de buena calidad. He comprado recientemente los altavoces Erdio 4HCS 418 160W para instalar en mi sala de estar. Estoy muy contento con la calidad de sonido que ofrecen. El sonido es muy claro y nítido, con una buena respuesta de graves y agudos. El diseño es moderno y se integra perfectamente con el resto de mi decoración. La instalación fue muy sencilla y el producto viene con todos los accesorios necesarios. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo estos altavoces a cualquier persona que busque una buena calidad de sonido a un precio asequible. He comprado el altavoz Bluetooth redondo de sonido para techo de Erdio y estoy muy contento con la compra. Es de 16 y medio centímetros de diámetro y 300 vatios de potencia, lo que me permite disfrutar de un sonido de alta calidad. El diseño es moderno y elegante, y me encanta que se pueda instalar de dos formas diferentes, empotrado o suspendido. Esto me permite usarlo en habitaciones como el baño, el dormitorio o la sala de estar. La instalación fue muy fácil y el producto es de buena calidad. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomendaría este altavoz a cualquiera que busque un buen equipo de audio para su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.